Yo para ti, mi nombre yo, yo para ti, yo para ti, yo para ti, fresca corazón, yo para ti, mazo que a mi bom, son mi lagart y mi loco, anda sin ha, cos bom te habini poco poco, si ya sin ha, el aquí te malufei caminda, puta mi banaludia, gloria mi culpa tu el día, garantiza mi familia, yo para ti, mi nombre yo, yo para ti, yo para ti, yo para ti, fresca corazón, yo para ti, mazo que a mi bom, ora pánchea, camba y palcha, era mi porco te crel, yo zita de fete, mi sobra tanul, camanul, bota pediemo vedur, montaña, pero cuando alata movebo, yo para ti, de nombre yo, yo para ti, de hecho sin nombre, yo para ti, fresca corazón, yo para ti, mazo que a mi bom, si,